Hola amiguitos, ¿cómo están? Soy Sebastián, veinte en el video de hoy, vamos a hablarles con nosotros una vez de la semana. Habéis visto un día, ha sido una diferencia, ya, es chiquillo, tengo un bocado de vergüenza, así que tenemos que sacar la cabeza de vergüenza, ya. Vamos a decirnos, pensamos cómo hacer, esperamos que se acabe la vergüenza, ya, esperamos un poquito, miramos la cámara, y decimos, miramos la cámara, ya, y llegamos soy yo, ya, miramos todas partes, miramos todas partes, y todo cámara, ya. Entonces chiquillos, ahora, estoy muy de vergüenza, entonces, ¿qué vamos a hacer? Eh, tengo buenas ideas opinar nuestro video, ¿ya? Eh, no sé qué decirle chiquillo, pero no me acaba de tener vergüenza que tengo, ¿ya? Eh, eh, a ver un chiquillo, creo que podemos hacer algunos, eh, algunos, eh, videos, ¿ya? tengo buena opinión hacer un video carácter, carácter, carácter la semana anterior voy a grabar en Twitch mañana viernes voy a grabar en CrowdTutor yo voy a entrar en CrowdTutor en el teléfono yo voy a jugar en teléfono aunque es que quiero grabarle un video en esta tarde estaba transmitiendo en vivo en el youtube en el file, uy, se llama el juego que estaba jugando en el video y me gustó ese juego, pero me gustó ese juego he perdido todo el rato te voy a decir chiquillos a ver chiquillos si yo quiero jugar un juego de gamer yo quiero jugar el juego de gamer ya pero si quiero jugar un video que no existe grabar en el cupidor ya pero es necesario jugar en el gamer del teléfono porque el gamer del teléfono son estos la pantalla chiquita, pequeñita ya igual grandecito que está acá miren ahí está el cupidor miren tengo el monitor ahí puesto y ahora tengo la cámara puesta del teléfono de grande porque estoy pasando por la cámara que realmente grabé así que ahí tenemos que quedar bien hecho bien o estoy nervioso chiquillo ya no no estoy emocionado así que quiero grabar quiero grabar no estoy nervioso con la grabada no puedo pensar de lo nervioso que tengo ya chiquillos pero chiquillos ehm tenemos que pensar en puro nervioso estoy solito así que no pasa nada no hay nadie aquí estoy solo no hay nadie eh grabado grabado se escucha algo estoy solo estoy solo estoy solo bien ehm así que pensar si ya quiero un pulso ehm tengo pendita grabarle una musiquita tengo toda musiquita de este pendrive ya porque este teléfono lo reinicie completo ya y reinicie el teléfono el celular ya eh yo tuve toda semana reiniciado el teléfono ya y tuve sin música tuve sin fotos tuve sin editores sin nada así que voy a hacer todo el teléfono ya así que chiquillos el teléfono el teléfono está bien si que no me falta nada que hacer y me falta descargar la musiquita que me falta lo voy a grabar por ahí ya ehm con este pendita va a durar mucho no se voy a desprender por eso tengo grabado la música entreprende ya bien voy a descargar los editores que tengo los editores para poder grabar editar editar eh el puerto que está borrado ahora lo he editado el puerto que está editado así que tengo mucho editar ya porque el teléfono lo ocupe el día de septiembre bueno así que probé el teléfono anterior ya así que lo estoy ocupando ese teléfono eh ahí está hablando por el tema por el problema de internet de celular y ahí está bien eh rapidito así que el celular está bien bien si no pasa nada ya eh me acuerdo que el año pasado grababa con el teléfono si no no va a pasar nada malo ya eh chiquillos eh chiquillos voy a contarles un temito que todos los que están en un video de mi vivo todos en sociales todos los que me siguen todos los que me ha echado algo mal todos los que me siguen todo el señal un truco a un truquito nuevo que tengo que me salió toda la cabeza eh poner una grabación de teléfono no todo el anto es por el en vivo de teléfono ya todo el anto es por el de grabar ya yo recuerdo que el 2018 grabé la de con la profesora de TV y ya yo grabé todo el rato en en grabaciones y después yo en vivo yo transmití en vivo en el teléfono ya después fue el el miércoles vamos a ver cuándo fue el 28 de agosto el 2018 ya vamos a ver vamos a ver en vivo listo la fecha aquí cuando fue grabado fue el agosto ahí fue el martes 28 que fue la tía fue como las 5 ya y yo me acuerdo que fue el octubre octubre o septiembre yo creo antes de mi bupraño antes de mi bupraño eh tuve un polián el cil samsung j5 ubica eso j5 samsung j5 ya y no sé más murió el j5 parece que septiembre fue agosto octubre por ahí fue por ahí fue el 2019 que ya no usaba el teléfono con este con el no pues chiquillo estoy mal porque el 2019 estaba ocupando otro teléfono verdad por el septiembre por ahí cierto porque el no me es que fue viernes viernes 20 cierto ahí que fue mi bupraño el año pasado cumplí 14 el día no 15 cumplí 15 el año pasado y ahora cumplí 16 acá un domingo y cuando fue que se me quedó recelar quedamos acá cierto quedamos por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí todo el día hasta octubre que usó teléfono ya fue aquí 1 2 1 2 1 1 1 2 22 ahí se me quebró el celular 22 ahí que usé el otro teléfono el nuevo 23 24 25 26 28 29 fue altura del teléfono este yo estoy grabando Y ahora no va a pasar el teléfono. Este teléfono que tenía yo, antes que había pasado. Tenía este. Este es el teléfono. Me agarró este teléfono. Me agarró la B. Me agarró el teléfono. Eso estaba. Eso. Estoy con todo. Muy bien el día. Bien pensado. Hoy estamos 8. 7 de octubre. Me quedan. Terminan la ira. Pasan mejor la ira. Mira a ver si está creciendo el pelo. Estoy poniendo un viejo. Pasado viejo. Mira me estoy poniendo barriga. Yo no quiero poner. Más la santidad. Subir aquí. Crecer. No por favor es un amigo de la estudia. 18 sino también. Chiqui. Chiqui. Chiqui, chiqui. 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 Uy cheni me voy abrazjule el tren aquí. Sí. Cuanto año no me he dicho . Del año pasado que no me he dicho. no puede ser el día a mi 20 20 no mereció 8 falta mucho también el 20 y el año no pasa ya que vamos a ver el día, se va el año y está en octubre domiembro 3 30 de diciembre 30 de diciembre 31 de diciembre no es el otro año que divertido va a haber sin fin el verano 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 llega el lunes 21 de diciembre en el verano de la noche de la mañana de la noche perdón va a llegar el verano aquí llega 21 y otoño llega 20 de marzo queda viernes de octubre no puedo aquí de acá cae sábado 20 y invierno ahí está ya voy a hacer la oración ya sé que me estoy dando sueño voy a que pegue chido gracias por todo nos vemos en el próximo video gracias y nos vemos en el próximo video gracias adiós